Febrero de 1982, la selección chilena que se prepara para el Mundial de España instala su cuartel general en las Termas de Jagüel. Las grandes figuras de la época son Elías Figueroa, Osben, Yáñez y Caselli. Y entre ellos hace sus primeras armas en la selección un joven de 22 años, lateral izquierdo, Luis Ormazábalo. Sin embargo, una sorpresiva operación de meniscos en su pierna derecha posterga sus ilusiones y marca una sentencia a largo plazo en el destino de Ormazábalo, apodado Chupete, en mérito de una sacrificada y humilde infancia consagrada al comercio de los helados. Pero solo es un aplazamiento, porque primero en Colo-Colo y luego en la selección Ormazábalo cosecha, éxitos y triunfos. Ocho títulos con Colo-Colo y el año pasado el subcampeonato en la Copa América resumen la trayectoria de un futbolista vehemente que suplió sus limitaciones técnicas con esfuerzo y dedicación. Una entrega que siguió costándole lesiones y dolores. Y una rodilla que hizo crisis en septiembre de este año cuando Colo-Colo empató 0 a 0 con Oriente Petrolero y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Fue el último partido del Chupete, porque luego de dos meses de intento de rehabilitación comprendió que la artrosis no quería más fútbol y que a los 29 años le exigía el retiro. Me veo en la obligación de retirarme, a lo mejor sin yo querer hacerlo, o sea, no es que quede en claro, no es que esté cansado del fútbol o que no me guste el fútbol, yo por mí jugaría por mucho tiempo más, pero pensé en cierto modo a lo mejor que está siendo un poco desleal. Lucho, usted dice que no quiere seguir porque las exigencias de Colo-Colo son muy altas. ¿No podría existir la alternativa de ir a un club más chico con menores exigencias? Si yo me estoy retirando del fútbol en estos momentos es porque no puedo rendir a un 100% y si así como tú me lo planteas de ir a un equipo más chico, iría a un nivel inferior y no soy de las personas como para engañar a alguien. La voluntad del Chupete tuvo que admitir en esta su primera derrota, porque la lesión, según el médico Pablo Rodríguez, es un jaque mate para cualquier organismo. En este momento no está en condiciones de seguir jugando y no hay terapia que pueda hacerlo volver a practicar el fútbol en condiciones normales. Indudablemente que los problemas de él se agravarían si él sigue practicando el fútbol, sigue exponiéndose a traumatismos que en realidad hacen que esta enfermedad vaya progresando cada vez más y después vaya a ser lo suficientemente invalidante para comprometer su vida, ya no como futbolista, sino que esta vida que va a tener que empezar después de haberse dedicado al fútbol en otra actividad. Mientras tanto, Luis Ormazábal sigue entrenando con el plantel de Colo Colo. Sabe que no podrá volver a jugar, pero debe cumplir su contrato hasta enero. Es algo así como una transición en la que cuenta con el respaldo de compañeros y cuerpo técnico. Es una excelente persona, un excelente profesional, y creo que esto también está hablando de la calidad humana y la calidad profesional de él, porque una persona que siempre ha estado en un gran rendimiento a nivel de selección, a nivel de clubes, siempre en Colo Colo, en un primer plano, creo que sabe que es difícil poder seguir jugando con limitante y eso a lo mejor es lo que más lo ha llamado a tomar esta determinación. Una tristeza de no poder tenerlo más, pero a la vez satisfacción de que él es un hombre realizado, que es un hombre que supo encauzar su profesión en buenos términos, y creo que está muy bien que se retire cuando él quiere y en los términos que lo está haciendo. Ormazábal es un tipo simple y alegre, dicen los que lo conocen más de cerca. A los 13 años llegó a Colo Colo y el club y el fútbol han sido sus aulas y una ventana al progreso económico. Por eso ahora se despide sin dramas y por el contrario, agradecido. Muy contento de haber llegado a esa edad y a él me ha dado Colo Colo la posibilidad de pasar de niño a joven y de joven a hombre y en eso estoy ahora, o sea, como un padre de familia, muy feliz en la vida y eso gran parte se lo debo a Colo Colo también. Seguir vinculado como entrenador o como monitor de las cadetes, ¿es algo que le tienta también? Yo creo que por otro lado van a ir mis actividades. El lado comercial, ¿no? Sí, yo creo que por ahí se puede acercar la cosa. Los viajes, los viajes al extranjero especialmente, el hecho de estar en hoteles, ¿abre un nuevo mundo al futbolista? Me dio la posibilidad de conocer muchos lugares y lugares hermosos. Haber vuelto a la niñez, a él revivido, a él conocido un lugar como Disney World, como Epic Center, cosas así, o sea, que lo hacen volver a ser niño a uno y esas han sido las cosas que más me ha... Te fascinó en Dinahilandia, ¿no? Sí, yo creo que no tan solo a mí, yo creo que a todos. Todos volvimos a ser niños por un día en esos momentos. Y cuando Hermasábal se prepara para el retiro, a Colo Colo siguen llegando niños de espíritu y bolsillos humildes, al igual como hace 16 años lo hizo el Chupete. Con pasión y alma Colo Colina y buscando en el fútbol un futuro mejor.